Baby, acércate a mi, enséñame si el baile te enloquece mi sentir Cuando te veo por aquí, hace que me sienta siempre el hombre más feliz Dice, cena vente conmigo, aunque seamos amigos Solo será un ratito, baby me haces enloquecer Camino, camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueños Camino, camino, pero no levanto el vuelo Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Lo que ya me pasa contigo Lo que ya me pasa contigo Ayúdame Porque creo en ti, Señor Porque pienso que rompe Tengo tres ramos de rosa para poner Para poner Tengo tres ramos de rosa para poner Tengo tres ramos de rosa para poner Para poner Al Rampoté y Veracro o San Benito también Al Rampoté y Veracro o San Benito también Esa es la tierra de mi gente, ya no es el poder de Tadín.